recomendaciones a la población. Buenos días, muchas gracias Martín. 16.337 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 34,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El 65,5% en el resto de nuestro país. 1.018.999 casos confirmados totales tiene nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.409 personas y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes son 2.246 casos. 27.100 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina hasta la fecha, la tasa de letalidad se mantiene en el 2,7% y la tasa de mortalidad cada millón de habitantes es de 597 personas. Con respecto a la cantidad de personas que se encuentran bajo cuidados intensivos en nuestro país, esta cifra es de 4.451 casos confirmados. El 34,7% de las personas que se encuentran internadas en terapia intensiva están en establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. El 30,3% en establecimientos de la Provincia de Córdoba y un 5% en la Provincia de Santa Fe. Con respecto al porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva por patología COVID y no COVID, actualmente la cifra asciende al 64% a nivel nacional. El 94% en la Provincia de Río Negro, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en Santa Fe y Tucumán es del 81% y es del 77% en Mendoza y en Córdoba. El buen dato son los pacientes recuperados. Actualmente son 829.647. Representan el 81,4% de los casos confirmados totales y en la jornada de ayer fueron dados de alta 13.396. Activos tenemos 162.252 casos que representan el 15,9%. Con respecto a los descartados por análisis clínico, epidemiológico y laboratorial, se han descartado 1.298.432 casos. La cantidad de testeos que se han hecho en la Argentina para el diagnóstico laboratorial de coronavirus asciende a 2.663.880 testeos. En la jornada de ayer se han realizado 37.474 testeos y nos permite alcanzar una cifra de 58.705 test por millón de habitantes con un porcentaje promedio de positividad acumulado del 44%. Contextualizando a nivel global, la pandemia lleva 40.251.950 casos A nivel regional en América, representando el 46,7% del mundo, tenemos 18.800.094 casos. La tasa de letalidad global es del 2,8% y en nuestro continente americano del 3,2%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que nos brindan los datos para poder procesar la información, comunicarla con transparencia, a partir de ahí adaptar el plan sanitario de emergencias y agradecemos a la comunidad por el cumplimiento de las medidas de prevención. Queremos aprovechar este espacio también para compartir los avances en la implementación de un programa muy importante del Ministerio de Salud de la Nación de telemedicina a domicilio denominado TeleCOVID, que pusimos en marcha en el mes de abril, que está operativo en todo el país y que permite a la población sin obra social, con cobertura pública exclusiva, realizar una consulta con un especialista de salud a través de un sistema de videollamada que puede hacerse a partir de un celular, el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico. Queremos destacar que es la primera vez que se utiliza la telemedicina a domicilio en el sistema de salud público. Este sistema permite brindar atención, asistencia a las personas con síntomas de coronavirus, también permite dar seguimiento a las personas diagnosticadas con coronavirus, evitando la circulación de estas personas, pero también permite continuar con la asistencia del cuidado de la salud, de enfermos crónicos, de personas con factores de riesgo, de embarazadas, de niños, de recién nacidos, y también brindar apoyo psicológico a las personas que así lo necesiten. Otra ventaja adicional, otro beneficio de la telemedicina, es para los profesionales de la salud que tienen una patología de base o por cuestiones de edad, no están concurriendo a los hospitales y a los centros de salud, pero pueden continuar brindando asistencia a sus pacientes desde sus domicilios. Por supuesto que este servicio es gratuito, utiliza una herramienta informática que permite registrar el estado de salud de las personas, las indicaciones de los profesionales, cumple con los estándares internacionales de ciberseguridad, la información está bien resguardada, es confidencial, y también está garantizada la privacidad de estas consultas. Nosotros siempre destacamos que la telemedicina es una innovación tecnológica, pero también es una innovación social. ¿Por qué? Porque permite acercar servicios a personas que están lejos, a personas que están en zonas rurales, donde no hay especialistas, a personas que tienen restricciones de movilidad. Por ejemplo, el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es pionero en el uso de la telemedicina entre profesionales y gracias a Telecovid, hoy está brindando asistencia remota a todos los pacientes del país a partir de la telemedicina. Son enfermos con patologías crónicas complejas, como las cardiopatías congénitas, como los trastornos del neurodesarrollo, y también brindar servicios especiales para los cuidados postoperatorios. También es una innovación social porque permite que los profesionales trabajen en equipo, trabajen coordinadamente, compartan información, compartan experiencias, como por ejemplo, el Hospital Posadas, que recientemente ha puesto en funcionamiento TeleUCI, que es un mecanismo a partir del cual con otros hospitales de la región de la provincia de Buenos Aires, están coordinando la atención y la derivación de pacientes que requieren cuidados intensivos y que están contagiados de COVID-19. Por supuesto que la telemedicina no reemplaza la asistencia presencial, pero sí, obviamente, permite usar la tecnología para llegar más lejos, para llegar más rápido, para eliminar las distancias, para eliminar también los costos de traslados y también para poder achicar los tiempos para acceder a un servicio de salud con un especialista. El programa TeleCOVID en números significa que ya entregamos como Ministerio de Salud de la Nación 170 kits completos de telemedicina con televisores, computadoras, cámaras, además también de los servicios de videollamadas que son gratuitos. También transferimos 128 millones de pesos a todas las provincias para que puedan fortalecer las redes locales de telemedicina. Esto ha permitido que ya desde abril y hasta el presente se hayan brindado 83.000 consultas de telemedicina, principalmente a pacientes con patologías crónicas. También se han capacitado más de 4.000 profesionales de la salud en el uso de esta tecnología y, por supuesto, se ha duplicado la cantidad de centros de salud que utilizan la telemedicina para cuidar a su población. La telemedicina es parte del Programa Federal de Salud Digital que promueve e impulsa el uso de tecnologías, de la información, de la comunicación, como la historia clínica digital, la receta electrónica, que nos permite justamente brindar una atención más personalizada, más accesible y de calidad. Compartimos ahora el testimonio del Ministro de Salud de la provincia de La Rioja, el doctor Juan Carlos Vergara. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenos días, Martín. Buenos días, Alejandro. Gracias por esta posibilidad que nos dan de comentar nuestra realidad. Hoy llevamos 206 días del inicio de la pandemia para nuestra provincia y de la aparición del primer caso. En ese instante se decidió realizar la conformación del COE provincial dirigido, por supuesto, por nuestro gobernador Ricardo Quintela, de la cual fue la decisión en donde participa no solamente el Ministerio de Salud de la Nación, sino también otras áreas del Estado provincial. Se decidió también empezar por el fortalecimiento del sistema sanitario y así incorporamos el Hospital Virgen María de Fátima, el Hospital de Clínicas, que era un hospital que no estaba en funcionamiento y que, bueno, a partir del mejoramiento de la infraestructura, la tecnología y fundamentalmente el poder poner recursos humanos, el poder incorporar recursos humanos, pudimos ponerlo en marcha y decidimos que este sea el hospital insigne para el tratamiento de aquellos pacientes de COVID positivos graves. También el Hospital Enrique Vera Barro se fortaleció, se refuncionalizó, se aumentaron camas, se creó un hospital de campaña para también hacer frente con estos dos hospitales a todas las necesidades de nuestra provincia. La estrategia de atención en el primer nivel, bueno, mejoramos la atención, ampliamos, refuncionalizamos los centros primarios de atención, ampliando la cobertura de los mismos para la atención de todas aquellas patologías prevalentes y, por supuesto, con la llegada del plan de testar general, que agradecemos profundamente el envío de los test rápidos de antígenos. También trabajan en toda la provincia en forma simultánea, en esta búsqueda activa de casos, en el aislamiento de los mismos, en el seguimiento también y, por supuesto, en el tratamiento. Quiero aclarar que nuestra provincia hace una asistencia, todos los referentes a alimentación, elementos de limpieza, para todos aquellos pacientes COVID positivos y sus familias, sus contactos estrechos durante los 14 días que dura el aislamiento o la cuarentena. También creamos herramientas tecnológicas, C19 de la Rioja, IOS y el 0800, que nos sirven para la detección de casos y también para el seguimiento de los mismos. Creamos o firmamos un convenio de articulación con el sector privado, esto lo hicimos al inicio de la pandemia, porque considerábamos que teníamos que hacer un sistema único de atención y verdaderamente trabajamos en forma conjunta con el sector privado, atendiendo tanto en las clínicas privadas como en los hospitales, pacientes neutralizados y no neutralizados. También debo decir y agradecer que el Hospital Virgen María de Fátima hoy forma parte de una red de atención pública, debido a que el plan SUMAR se ha incorporado, ¿no es cierto?, a este hospital y esto fue, por supuesto, gracias al apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, que permanentemente nos alentó en este sentido. Voluntarios, pusimos 180 voluntarios de las distintas carreras relacionadas con el sistema de atención y salud, y verdaderamente nos han dado un resultado muy importante en los distintos lugares a donde los pusimos a trabajar, tanto para la prevención como para la atención de los pacientes. La verdad que quiero agradecer, para finalizar, el acompañamiento, el asesoramiento y verdaderamente el trabajo conjunto que realizamos con el Ministerio de Salud de la Nación, con nuestro Ministro Ginés González García, con sus secretarios, y también, por supuesto, agradecer a nuestro Gobernador, que con su liderazgo político nos permitió llevar adelante la estrategia que les estoy manifestando para hacer frente al COVID-19 en esta etapa. Muchas gracias. Agradecemos el testimonio del Doctor Juan Carlos Vergara, que destacaba el trabajo conjunto que venimos realizando desde el Ministerio de Salud con la provincia de La Rioja y con todas las provincias. También destacaba que en el marco del programa Detectar Federal ya habían recibido de parte de la Nación los test de antígenos, que son test rápidos, que nos permiten acelerar los tiempos de confirmación de casos, de rastreo de contactos estrechos, de aislamiento oportuno, que se utiliza principalmente en los abordajes territoriales, en el Detectar, que no necesita equipamiento complementario, y que es una modalidad que se utiliza principalmente con las personas sintomáticas en trabajo de campo y en consultorios febriles, no reemplaza los otros métodos de testeo, sino que lo complementa. También el Ministro de La Rioja destacaba el incremento que habían conquistado la provincia en la ampliación de camas de cuidados intensivos en los hospitales públicos principalmente, y el acuerdo que han logrado con los establecimientos privados para concentrar la atención de los pacientes COVID en los hospitales públicos. En este sentido, vale la pena destacar que desde la pandemia en todo el sistema de salud argentino se han incorporado más de 4.000 camas de cuidados intensivos y que el 77% de esas camas han sido incorporadas en el sector público. Por eso, siempre destacamos que el sector público ha tenido un rol fundamental para garantizar la atención de pacientes COVID, y les damos dos ejemplos. El 60% de las personas diagnosticadas con coronavirus en el sistema público tienen obra social, y el 53% de las personas internadas en los hospitales públicos también tienen obra social. Como vemos, el sistema público ha sido fundamental para garantizar el acceso universal a la atención por la patología COVID, no solamente a la población que no tiene obra social, que concurre habitualmente a los hospitales públicos, sino a toda la población. Muchas gracias.